Y las novedades, con tu banda, Show de la Estudio de Chambi, eyy. Como pasión de la diferencia, Daniel Chambi, con el Henry, con la siente, y la maravillosa de Chambamba. Como pasión, con el Henry, con la siente, y la maravillosa de Chambi, con la siente, y la maravilla de Chambi, y la maravilla de Chambi, con la siente, y la maravilla de Chambi, con la siente, y la maravilla de Chambi, Chambi, con la siente, y la maravilla de Chambi, con la siente, y la maravilla de Chambi, con la siente, y la maravilla de Chambi, ¡Gracias!